Bienvenidos al setup 2020, video donde voy a mostrar todo lo que utilizo para grabar, mas bien el estudio donde grabo, así que soy Más Preángulos, bienvenidos a mi canal, yo soy Elnum y hoy voy a mostrarles mi setup, comenzamos. Bueno, perdonen si es que no se escucha bien, es que estoy grabando con una válida, de hecho ahí se ve, porque no sé que le pasa al micrófono de la cámara, no sé si es que está roto o qué, pero se escucha fatal, así que sin más preángulos, comenzamos con el setup. Primero, para los que no saben, acá es donde grabo las tomas de los últimos videos y todo, y acá tengo la puerta del cuarto. Chicos, bienvenidos a mi setup 2020. Y sí, sé que no se ve nada, ahora sí. Como principal tenemos la puerta, sigue igual. Y bueno, tenemos por acá el switch de la luz, el control de las tiras LED de arriba del techo, porque sí, si apago esto, tengo las tiras LED de arriba, y sigue todo por el techo, hasta la estantería esta. Y bueno, acá comienza lo bueno. Tenemos la caja de los auriculares inalámbricos, los auriculares inalámbricos, ahí tengo la caja de la cámara que estoy usando ahora mismo, ahí tengo una tarjeta gráfica, que es la GS8400, acá tengo la GTX 460, ahí atrás la caja de un celular, y esto es la basofía más grande del mundo, que es un receptor Wi-Fi, una basura literalmente. No lo usen, o sea, basura. Esto es un Family o una Nintendo, como quieran llamarle, pero bueno, algún día va a salir video. Mi cámara principal, la Sony DSC-H300, un autito de Lego, y por acá abajo tengo un trípode, una caja con juegos y cosas así que no dan importancia. Y de acá pasamos a acá. Por acá tengo periféricos y cosas así, ahí tengo los auriculares, un mouse de repuesto, un mouse de repuesto, una caja de los fan coolers que tengo en la PC, por si se rompe ahí adentro tiene la garantía y uso una sola caja para dos ventiladores. Por acá tengo la cámara, la Colke COX 041, ahí tengo la caja de mi mouse, con otro mouse de repuesto, pero inalámbrico. Y acá tengo la caja de mi teclado, el Colke Delta, que es un simil mecánico, ya lo van a ver. Acá tengo la caja del micrófono Colke KPI 049, que tengo un video de los tres mejores micrófonos, cubos de Rubik's, la caja de mi tarjeta gráfica GT 730, una lata Red Bull, Monster y Speed, que me gusta más el Speed y el Red Bull, antes que el Monster. Y bueno, acá tengo mi casco y la otra GoPro, que esta es inútil, por cierto, ventana que pinté, porque en un video anterior parecía returría, parecía que vivía en un cante chabón. Y bueno, acá tengo este cuadro de una camioneta, y ahora sí pasamos a una parte del setup. Acá, arriba del setup, el setup está acá abajo, ok, ahí tengo posters, que no sé ni de qué mierda son. Me gustaron los posters y los compré. Y bueno, este poster lo estuve buscando muchísimo hasta que fui a Argentina, y lo encontré en Argentina, y fue como que, wow, tengo el poster. Este poster lo vi en un video del Rubius, lo tenía Grefg, y lo tenía millones de personas, y yo no lo tenía, y dije, ¿cómo no lo voy a tener? Tengo que tenerlo. Así que bueno, ahora lo principal del setup, mi silla. Es una silla normal de toda la vida, de oficina. Y acá, un espejo. Ahora sí, basta de pendejadas. Por acá tengo el micrófono Colke KPI 271, con el antipop y la esponja antipop. Los dos, porque hablo muy cerca del micrófono cuando hago las locuciones, y no me gustaría que se cualgué algún ruido muy fuerte, y que les termine rompiendo los tímpanos. Y acá tengo un brazo, que es un brazo de tijera, que se mueve para todos lados. Por acá abajo tenemos el mouse, acá tenemos el teclado. Como decía antes, Colke Delta, no sé el modelo, solamente sé que es Colke Delta. Y tengo el mousepad, que es el Razer Goliatus Control. Es la versión Control y no la versión Speed. Y ahora, por acá tengo el monitor secundario y principal. Sí, tengo dos monitores. Tengo el secundario, que es un ViewSonic. Lo coloqué recién ayer. Me puso a organizar todo el setup y todo. Y lo coloqué recién ayer. Modelo, no lo sé, pero sé que es 60 Hz de toda la vida, normal. Y acá tengo un AOC de 75 Hz. Es un poquito mejor que este, y además es un poquito más grande. Y por cierto, ahí está mi canal, para los que no saben. Este es mi canal, se pueden suscribir para que llegue a los 200. Continuamos. Intenté como simplificar los bordes. Solamente se ve el borde de este monitor, que es el más fino. Y el otro está metido como por atrás, para hacer un solo borde. Entonces vos miras así, y es como que hay un solo borde. Y no hay dos, porque si no sería como mucha separación entre los dos monitores. Y me gustó así. Para darle esa altura, tengo un borde de lado. Y una grabadora de CDs, que iba en la PC. Acá tengo un parlante JBL. Acá atrás tengo luces. Una luz LED, que cambia de colores, si vos querés. No se ve mucho, porque solamente es una lamparita, como se ve ahí. Y no es una tira LED, porque vale muy cara. Auriculares, ya saben. Colque, obviamente. Me gustaron mucho, acá tengo un joystick de Play 2. Que lo uso para jugar GTA, lo uso para jugar Fortnite, etc. Lo tengo con los mismos controles de Play 4. Configurado 100% como si jugara en Play. Entonces juego con control y juego con teclado y mouse, como yo quiera. Pienso que es una buena opción, no se. Y ahora la PC, ya saben las especificaciones. Corea 2 Duo E7200. 4 GB de RAM DDR3. GT 730, placa madre BioStar G41, D3B y un Minion adentro. Que es un Minion calcinado. Uy, no, está rayada, chau. Parte 3 es modificando mi PC. Y ahora, ¿cómo es tu setup? Déjamelo abajo en los comentarios. Chau.